El inicio de la pandemia de COVID-19 altera completamente el Ministerio de Salud debido a que todos los procesos y todos los protocolos están enfocados o abocados a la situación de pandemia en general. Para planificar grandes proyectos de TI, lo que tenemos que establecer son las mejores herramientas para poder brindar alta disponibilidad en los sistemas informáticos. El Ministerio de Salud venía implementando plataformas de alta disponibilidad. Esa transformación que tuvo que tener los sistemas informáticos para robustecer su infraestructura y robustecer su tecnología transcurrió de manera sistemática en el último año. Tuvo que ser reorientada la estrategia de salud digital con la aparición de la pandemia, por supuesto. Y tuvimos que destinar mucha cantidad de recursos para la generación de los tableros que lo hicimos en conjunto con Red Hat en la plataforma de OpenShift. En el panel COVID-19 del Ministerio está disponible cuáles son los casos sospechosos de COVID, los casos confirmados de COVID. Se utiliza para tomar decisiones justamente sobre la pandemia de COVID-19 y para tener al día y en línea la información de todo el territorio de la nación argentina. Las cantidades de transacciones que hemos tenido desde el inicio de la pandemia han sido aproximadamente 10 millones de denuncias. Solo una enfermedad, que es la de COVID, incrementó el tráfico en ocho veces. Si no hubiéramos tenido la capacidad escalar y la flexibilidad que nos brindó Red Hat en OpenShift, yo creo que esto hubiera sido una catástrofe desde el punto de vista de los datos que hubiéramos perdido en esa situación.